Yo fui a caminar por el punto y escribí esta canción Se canso yo un latín y un hoja de mi cuaderno Ahí le mojé un corazón, ahí también escribí Lo mucho que yo te quiero en este día de las madres Un día muy especial Con mi guitarra en la mano le vengo a cantar mamá Hoy solo quiero decirle gracias por sus bendiciones Gracias por darme la vida y por ser el amor de tus amores En este día especial quiero que escuchen mi canción Para todas las mamás del mundo solo les pido un fuerte aplauso Con mi guitarra en la mano me nació la inspiración Esa canción que hoy le canto me nació del corazón En este día especial hoy quiero dar red de las gracias Con guiar mis primeros pasos Y todas sus enseñanzas Que el corazón no le digan Gracias mamá Muchas gracias Bueno así que ahí estaba para la señora María en su cumpleaños Muchas felicidades de parte de sus hijos Y nosotros vamos a continuar esta tarde En la celebración de la señora María en su cumpleaños Así que muchas felicidades señora María Continuamos con la música de Ricitos de Oro Gracias Gracias